Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Samsung Galaxy F14. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí más abajo buscamos la pestaña Seguridad y Privacidad. Ahora más abajo pulsamos Instalar Apps Desconocidas, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo al Chrome, hay que simplemente activar esta opción aquí a la derecha, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!